Hola, buenas tardes. Venimos de Corazones Voluntarios y usted es la persona encargada de aquí de Casa Hogar Visión de Amor. Sí, bienvenidos. Gracias por interesarse en conocer. ¿Cuál es su nombre? Irma Tello. Para servirle a Dios a usted y a los niños. Muy bien, muchas gracias. Nos gustaría que nos dé un recorrido para conocer las necesidades que tienen en Casa Hogar Visión de Amor y que nos vaya platicando un poquito acerca de todo el edificio, el mobiliario, los niños y todo lo que conlleva la casa. Pues gracias, muy bienvenidos porque ya es tiempo de que nos levantaron las manos. Ya dimos todo lo que teníamos que dar y ahí hipotecamos nuestra casa con mucho amor para poder hacer este lugar. Hemos dado la vida a la piel, pero el trabajo es mucho. Es la casa hogar que tiene más niños, los niños que nadie quiere, con situaciones bien difíciles. Entonces, pues sí necesitamos a... ¿Cuántos niños tienen ahora? Tenemos ahorita 59 niños y más los que los cuidan. Estamos 68 personas viviendo dentro. ¿Dentro? Dentro, entonces comen tres veces al día, se bañan todos los días, se lava. Somos responsables de la atención psicológica, médica, escuela. Tenemos niños de cuna, kinder, primaria, secundaria, preparatoria y colegio, ¿verdad? Entonces, pues bienvenidos. Gracias. Pues nos gustaría que nos vaya mostrando, ¿verdad? Qué necesidades. Y pues vemos acá que está aquí la entrada, ¿verdad? Y pues vemos que está la entrada y con mucha vergüenza van a ver que hay basura. Lo que pasa es que teníamos cuatro tinacos y se robaron dos de aquí afuera. Y todo por servir se acaba. Tenemos uno. Entonces, estamos necesitando botes de basura. Mire, pues para empezar desde aquí, el portón necesita pintura, necesita blanqueársela cerca, recalcar el nombre de la institución, necesitamos ver si nos prestan un toldo para estar tirando la basura o nos donan botes, porque contenedores, porque no tenemos, ¿verdad? Para poner la basura y sale mucha, pues todos los días, ¿verdad? Se imagina papel higiénico, lo que se cocina, pañales de los bebés, es mucha la basura que sale todos los días. ¿Esta área de aquí no tiene banqueta o área verde por? Porque o les doy de comer o le invierto a la casa, o compro gasolina para enviarlos a la escuela, o les doy escuela o les doy un lugar más bonito, ¿verdad? Logramos hacer aquellos columpios allá, pero pues sí necesitamos áreas verdes, estilizar el jardín, necesita bastante ayuda. ¿Estos son los vehículos de transporte? Pues mire, tenemos, el que está aquí la camioneta, son unos misioneros que vienen a ayudar a poner el piso. Realmente, el blanco es mi carrito personal. Esta camioneta grande es la única que funciona ya para los niños. La otra no trae asientos, la utilizamos para colectar donativos aquí cerca, ¿verdad? Que nos dona la merma en Merco. Son las de los mandados, pues la de los pagos. La de acá, pues nos la donó Papas Pizza con mucho amor, pero ya nos sirve. Hacemos venta de garaje, de segunda, para poder colectar algo de dinerito, y es la que utilizamos, pero no tiene aire acondicionado, ya nos sirve. Entonces, tenemos una para los niños, y pues, se imagina para estar en la escuela, para ir a la iglesia tres, cuatro vueltas, se necesitan por lo menos dos vehículos más para poder transportar a los niños. Los llevan y los traen a los niños de la escuela. Sí, sí, tenemos. Es primaria, secundaria, preparatoria. Kinder, primaria, secundaria, preparatoria, y tenemos en la escuela técnica tres. Tres niños. Entonces, es un correr, es una locura. Aparte, pues ya sabe que las terapias médicas, que, en fin, y solo una camioneta está funcionando. Así que, pues, hagan correr la voz de por ahí. Dios suplirá de alguna manera. Y acá, pues, sí nos gustaría que estuviera, que hubiera pasto. Si se fijan, está un solazo. No tenemos techos afuera, no tenemos nada para poder, este, que los niños salgan a recreación o salgan a hacer las tareas, ya que con este calorón adentro, ¿verdad? Aquí nos gustaría tener un techo en esta parte de enfrente, porque el sol da todo lo que llena. Ese es el cuartito de la cuna donde tenemos a los bebés. Acá, este lado. Pero sí llueve y se mete el agua para adentro, y tampoco hay mesitas, y se pueden dar cuenta, no hay dónde ponerlos, ¿verdad? Entonces, sí nos gustaría, pues, arreglar el piso pasto verde, no sé qué se pudiera poder. ¿Qué pasa cuando llueve? Pues, se inunda, se inunda porque está, el terreno está... Hundido. Hundido. Entonces, sube el agua. Acabamos de hacer esta banqueta, porque el agua se metía a la cuna. Se metía a la cuna. Entonces, sí se necesita rellenar. Temporalmente hicimos esta banqueta, pero sí, se llena de agua el lugar. En este lugar, mandamos poner unas bardas con la idea de aventar una placa para poder tener sombra abajo y tener mesas para recreación para los niños, y poder construir arriba unos cuartos de bloc donde los niños no puedan romper para los niños de nuevo ingreso, los niños especiales que son tan... Agresivos. Sí, tan imperactivos, ¿verdad? Con este propósito se hizo este lugar. Este es el recibidor, la sala de entrada, y este, pues, aquí recibimos, cuando viene Pronifa, deja a los niños la visita, ¿verdad? Esta es la bitácora que aquí llenamos. No tiene minisplit este cuarto. Necesitamos un minisplit aquí y una puerta para que los niños no crucen el pasillo y no tengan acceso a las computadoras, porque se conectan con gente que no deben y es peligroso. Este lugar es la oficina donde tenemos toda la papelería, los archivos de los niños. En este también se necesita minisplit inverter. Este lugar es el baño de la visita. Este es el lugar del cuarto de las terapias. También necesita su aire. Esta es una de las bodegas. Esta es la cafetería. En la cafetería, pues, cuando empezamos, teníamos las sillas bien pintaditas, pero todo por servir se acaba. Nuestra silla, necesitamos sillas nuevas o que nos ayuden a pintarlas. ¿Estos misioneros que vinieron ahora son los que están poniendo el piso? Aquí estaba quebrado el piso, pero vinieron unos misioneros y me ayudaron a arreglar este piso. Nos hacen falta mesas anchas. Yo conseguí esas, pero nos hacen falta mesas más anchas, ¿verdad? Y bueno, como pueden ver aquí, esta área es grande también. Se necesitan, yo creo, que por lo menos los aparatos de aire. Los dos minisplit, ¿verdad? Inverter de dos toneladas. Yo creo que ocupan dos o tres en esta área. Esta es la cafetería. Tenemos nuestra máquina de hacer tortillas, porque comen, pero mucho. Y esta es nuestra cocina. Este es el área de cocina. La acaban de remodelar. La acabamos de remodelar. Se vino mi muchacho, ¿verdad? Y él nos remodeló la cocina. No tenemos refrigeradores comerciales. El único que está funcionando ahorita es este. Son chiquitos y no están trabajando. Y para tantas cantidades de comida que se manejan, necesitamos un refrigerador comercial. Nuestra estufa es la que estamos utilizando. Necesitamos ayuda en que vengan un técnico y nos ayude a echar a andar bien la plancha y todo esto, ¿verdad? Son algunos detallitos, pero sobre todo aquí la necesidad es de un refrigerador comercial para poder este. Un aparatos de aire. Y un aire también, porque la pobre cocinera se anda cociendo aquí cuando hace la comida, ¿verdad? Esta es la máquina de las tortillas. Esta tenemos amontonada ahorita y realmente es muy útil. Hacemos tortillas para todos, pero está tan caliente ahorita que no la hemos podido prender, porque las hacemos dentro de la cafetería. Esto sí nos surge un techito afuera de la casa, fuera de la cocina, para que se hagan las tortillas afuera, porque aquí calienta demasiado la cocina. Aunque fuera sin paredes, pero un techito. Y bueno, este es el cuarto de la oración. Les queremos invitar a mirar dónde los niños vienen y se les enseña que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que se interesa por ellos y que ellos pueden venir aquí a hablar con su padre. Así que aquí están muy seguidos los niños pasando tiempo con Dios. Aquí lloran, aquí ríen, aquí le dicen al Señor y entramos con ellos. Este es el lugar donde les decimos cuando te sientas solo, estés triste, tú puedes venir y saber que aquí siempre te escucha alguien. Saber que aquí siempre está tu papá para ayudarte. Es el santuario de los chiquitos. ¿Y también le hace falta un aire? También le hace falta un aire. No tiene aire también. Necesitamos un mini split. Sí, está bien bonito. De este lado. Este es el cuarto de la lavandería y tenemos solamente una lavadora. Necesitamos unas dos más. Se imagina, se bañan 60 personas diario y se lava ropa. Se cambian dos veces al día. Porque se cambian en la mañana y luego cuando se van a la escuela se quitan otra ropa. Llegan de la escuela, se quitan el uniforme y vuelven a ponerse pijamas. Entonces, tres veces al día para 60 personas. Bueno, este es el lugar donde guardamos los útiles escolares y pues cuando tenemos niños que llegan muy dañados, rompen todo y nos da vergüenza tener esto así. Necesitamos poner puerta. Cuando podemos le parchamos, pero realmente ya necesita. También necesitamos las chapas de todas las puertas. Necesitamos cambiar chapas. Las puertas de fierro que tenemos aquí afuera están con el propuesto de que los niños no escapen, no se dañen. Hay niños que vienen con intento de suicidio. Traen muchas cosas. Entonces, siempre tiene que estar cerrado. Pero de tanto que jalan, ya descompusieron las chapas de fierro. Ya se necesita cambiar las puertas. Vamos a conocer el dormitorio de los niños. Y bueno, para empezar aquí necesitamos pintar la escalera. Está muy, muy mal. Estos son golpes que los niños han dado y se rompen. Yo estoy orando porque puede haber por lo menos hasta aquí de plywood o de vitro piso algo que ellos no puedan romper. Nada más que la casa es grande y pues es mucho lo que hay que poner. Si usted puede ver aquí, todo esto los niños, como es chirroc, los niños patean y rompen. Entonces, la manera de ponerle madera, plywood, algo que no se viera tan mal pero que a la vez protegiera. La escalera es de alfombra y está sucia. Quisiéramos cambiarlas de otro material que no guardara tanta bacteria y tanto polvo, ¿verdad? Las puertas. Necesitamos puertas con chapas, unas buenas puertas de seguridad. Me da vergüenza enseñarle, pero pues tengo niños. Todo esto que usted ve es cuando ellos están deprimidos, ellos golpean y nos la pasamos parchando, la casa. Entonces, si es urgente que haya de madera o algo, ¿verdad? Mire, yo les digo, bueno, pues que va a parecer una prisión esta casa, pero se me ocurrió hacer una casa así tan delicadita y ahora ya me anda. Si puede ver allá, está toda la casa golpeada, ¿verdad? Ojalá que pudiéramos poner un material duro siquiera hasta aquí para que se dejara de estar dañando la casa. Aquí solamente hay un mini split en todo este coche. Hay un mini split, sí, es insuficiente y también pues es de los viejitos que gastan mucha energía. La puerta, necesitamos una puerta de seguridad buena, arreglar esta parte de aquí y necesitamos dos mini splits y la otra, los colchones. Mire, todavía tenemos esta camita, sabe que usted que el señor Villarreal cuando inauguramos mucho tiempo atrás nos ayudó a conseguir las primeras camas que tuvimos fue de hospital. Nunca olvidaremos la ayuda que nos dieron, ¿verdad? Ahí está todavía. Los colchones están en muy malas condiciones porque pues es un uso rudo con los niños. Están los resortes salidos, ¿verdad? No tienen un silloncito para verte. No tenemos televisiones arriba, no hay este, no sirve, ya es una vieja y no sirve. Necesitamos un sillón o un proyectorcito, una tele para que ellos puedan tener recreación. Ese es el cuarto de una de las niñeras, aquí duerme para cuidarlos porque es un cuidado de 24 por 7. Allá duermen los niños chiquitos, aquí duermen los niños más grandes. Este es el área de los chiquitos, no tiene, tiene un aire acondicionado de los viejitos también. Aquí se necesitan por lo menos dos más, o sea, otro aire grande. Mira los colchones. Sí, ya sé, ya los toqué, hermano. No, mira, tócalo de acá. Por eso Cristian los estaba tocando. ¿Cómo crees? Mira. Ay, no, ya sé, qué barbaridad. Y así están, así están todos. Nuestros colchones en muy malas condiciones, es doloroso acortarlos aquí. ¿Tienen obligaciones los niños aquí? Ordenar, limpiar. Sí, todos tienen una actividad, este, supervisados por líderes. Los niños tienden cama, los niños barren, trapean, los niños lavan baños, los niños ayudan a limpiar patios. Tienen su rutina ellos, ¿verdad? Y bueno, no tenemos, si se fijan, no tenemos dónde ponerle ropa. Hoy mi esposo trajo de Río, conseguimos que nos donaron esos cajoncitos, son gabinetes de cocina, usados que nos donaron y dijo, se los llevo para que metan su ropita. Sí, sí, debe de haber, además que no tienen focos, son bárbaros. No, pero allá de aquel lado no hay foco. Nuestros baños estaban de dar lástima, la plomería estaba mal, nos cae agua por todos lados, ya no se podía, pero gracias a Dios una iglesia de Burleston, Open Door, dio el patrocinio para poder comprar los materiales y pagar y mi hijo vino desde Houston, dio siete semanas y se vino a hacer el trabajo aquí y bueno, nos dejaron unos baños hermosos. Aquí es donde llega el donativo que alguien pueda dar, hay evidencia donde quedan los, estos son los baños, son los tres baños para los hombrecitos. todo esto se acaba de hacer, estas son las regaderas donde ellos, donde ellos se bañan. Gracias a Dios, ahí la llevamos y así se va haciendo la casa arreglar poco a poco, va a quedar hermosa. Este es donde los niños se bañan, tenemos tres baños para los niños, tres para las niñas, una supervisión continua con ellos aquí. Pues sí. Y a continuación vamos a conocer el dormitorio de las niñas. Conseguí unos abanicos grandotes que están abajo en el piso pero está muy caliente. Bienvenidos. En esta área duermen los niños más chiquitos. En este área no tenemos ningún mini split en este dormitorio, solamente el abanico grandote este. Esto es un cuarto donde duermen ciertos niños con una líder. Aquí es, en esta área duermen las niñas grandes. Aquí tenemos a las adolescentes grandecitas. Y bueno, nos hacen falta cajoneras, vemos el amontonadero de zapatos, ahí tratamos de tener lo más ordenado que podemos pero hacen falta las cajoneras para los zapatos, nos hacen falta libreros, colchones, colchones, los colchones también están en muy malas condiciones. Podemos ver este mueble viejo, que está ahí donde tenemos la ropita de ellas, tomamos lo que podemos, así que nos hacen falta muebles de todo a todo. Si se dan cuenta no hay televisión en ninguno de los cuartos. Mira, ya tiene esta niña bien bonita, todos sus monitos y sus pinturas y todo, muy bonita. Aquí duermen las adolescentes, este es su closet. Sí, las niñas. qué bonito tiene ahí esta niña. Ella es Naila, esta es la cama de Naila. Todos los peluches que tienen y me gustan mucho. Sí. Allá, mira. Es el cuarto de Nailita. dice que todos esos se los han regalado todos los monitos de peluche. Estas niñas necesitamos cajas de plástico y una, algo donde puedan poner sus zapatos, como una maderita, ¿verdad? Donde puedan poner sus zapatitos. Esto ya está vencido porque pues ya tiene mucho tiempo, está quebrado. Necesitamos reafirmar esto y poner uno más arriba para que puedan poner sus cositas. Si se fija, todo es reciclado. Este es otro gabinete de cocina que conseguí. Yo parezco hormiguita, ¿verdad? Donde consigo lo que consigo les traigo para que tengan sus cositas. Ese también es un gabinete viejo que traje por ahí. Y luego vamos aquí a los baños de ellas. Es muy similar a los hombres. Son sus tres baños. Sus tres baños, ¿verdad? Y son sus tres regaderas también. Aquí lo que les hace falta es un mueble también para que puedan poner sus toallas. Tenemos un sueño y estamos orando por ello. Se necesita pintar el techo, el cielo, pero también quisiéramos poder poner bocinas de techo en toda la casa. Sabemos que los niños vienen con tormento, vienen con traumas, vienen con insomnio, vienen con depresión, con coraje por todo lo que han vivido y sabemos que la música, ¿verdad? Cambia el pensamiento, cambia la atmósfera y quisiéramos tener controlar desde la computadora de allá de la oficina la música instrumental para los niños para que puedan descansar y durante el día ponerles una música alegre, que alegre sus espíritus. Entonces, si por ahí hubiera alguien que tenga el talento, no creo que son muy caras, más que nada, quien no la sepa instalar, queremos poner bocinas en el dormitorio, en la cafetería, para que los niños tengan no nada más un silencio atormentándose con sus propios pensamientos, con sus propias ideas, sino que estén oyendo algo que les edifique, algo que les alegre la vida. Tenemos un sistema de cámaras viejo y ya solamente funcionan tres cámaras. Y la verdad, es bien importante tener supervisada la casa en todo aspecto. Solamente se están mirando dos cámaras en los dormitorios de las niñas. Necesitamos un equipo de cámaras que pueda verse por todos lados, por el patio, precisamente por la problemática que traen los niños y también porque a mí me gusta estar segura que siempre los niños reciban un buen trato. Entonces, nos urgen las cámaras, sistema de cámaras. Bueno, pues ya les enseñamos, ya les dimos un recorrido, ya conocieron la casa, bienvenidos. Ojalá que puedan ayudarnos para arreglarlas mejor a las cámaras, el aire. También recibimos gracias a un donativo de Don Pollo, que son 20 kilos por semana, que son muy buenos. Recibimos la merma de Merco, pero está llegando bastante poquito y se ocupan vegetales, se ocupan productos de limpieza, se ocupan frutas. Entonces, huevo, nunca tenemos huevo. La leche, estamos comprando una parte, una parte saludona. Son unas salidas impresionantes de alimentos. No tanto los abarrotes, porque de alguna manera o de otra los consigo en los bancos de alimentos de Estados Unidos, pero lo que son frutas, vegetales, siempre estamos necesitando. Necesitábamos un techito afuera para poner la máquina de tortillas. Y bueno, yo soy bien soñadora, ¿por qué no hacerles una pequeña alberquita allá atrás con esos calorones? Qué bonito sería tenerles una alberquita donde les pudiéramos sacar a bañar. Niño, ¿les gustaría tener una alberca afuera? Sí. Sí. Bueno, pues ya de áreas verdes, una alfombrita, columpios, no sé, algo que pueda hacer mejor a nuestros niños más felices. Dios les bendiga y aquí les esperamos con su buen corazón para abrazarnos. Casa Hogar Visión de Amor les da las gracias. No tenemos nuevamente subsidio para gas, para la electricidad, pago de empleados, transporte. Entonces, pues bienvenidos a abrazarnos. Dios les bendiga. Gracias. Fuerza, están las moscas, nomás déjala abierta, pero no abierta, déjaste abierta, taquilla. Por favor, ciérrala. Se meten moscas. Ya, mi amor. ¿De dónde más moscas, por favor, déjense de la puerta? No, ahorita yo los atiendo, mi vida. Dios te bendiga, mi vida. Ahorita los atiendo. Los amo. Te quiero, yo también, mi vida. Hola, hijo. Yo también te quiero. Hola, mi cielo. Hola, hola. ¿Cómo está mi papi lindo? ¿Cómo está mi papi lindo? hola. Hola, mi amor. Hola, hola. Hola, te amo, mi niño. ¿Cómo andamos? ¿Cómo está mi papi? ¿Cómo está mi papi? Hola, ¿Cómo está mi papi? no te quiero mucho. Ándale, papi. Ah, ok. Estas, estas son las gracias de Gabriel. Ya me anda. Bye, mi amor. Hola, mi papi. Hola, mi niño lindo. ¿Cómo está? ¿Por qué no le quitas la ropa más calorosa? Ponle algo ligero, Claudia. Pobrecito. Hola, mi gordito. ¿Cómo está? Hola, mi vida. ¿Cómo está mi vida? Ahí voy, ahí voy, pues. Hola, no pasa hasta que no le voy a beso. Hola, mi cielo linda. Hola, mi vida. Hola. Qué bonita. Ahorita no es tiempo que te doy respuestas. Estoy ocupada. Hola. Hola, mi amor. Hola, mi mamá. Cielo. Hola, mi chandita. Raúl, me sentí en el párrafo. Qué guapo. Ya sé. Ay. Hola, mi cielo. Hola, mi amor. Cielo. Laila se agarraben durmiendo. ¿Quién falta, marca? Apúrense. ¿Ya no hay nadie? Sí. ¿Tú? Sí. ¿Tú? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.